¿Qué te parece esta obra de arte, esta cosa espectacular? ¡Qué difícil! ¿Qué decís? No. ¿Eh? No es espectacular. ¿Cómo? ¿No es cómo? Mirá las tetas donde las tiene. Me parece como... ¿Qué te parece? Decí la verdad, sin pelo se lo lengua. No. ¿Es una cagada? No. ¿Es hermoso? No, tanto como eso no, pero le falta. ¿Qué le falta? Los defectos que tiene. ¿Por ejemplo? Los bustos ahí arriba. ¿No te parece espectacular? No. Espectacular no. Ok. Nos queda claro. ¿Lo querés? ¿Querés que te lo enmarquemos? ¿Eh? ¿Querés que te lo enmarquemos y te lo dejamos acá al lado de la cama? No. No. No.